Después de haberse conocido la decisión del fallo de segunda instancia, regresa al cargo del personero municipal de Ocaña el abogado Oscar Eladio Galvis. El personero encargado Jorge Borges espera la notificación del Consejo Municipal para entregar el cargo al abogado. Aseguró que dejará un acta correspondiente de todos los procesos que se han venido adelantando en la personería de la ciudad. Estoy esperando o estoy a la espera de que el Consejo Municipal me allegue esa resolución para poder levantar un acta, poder entregarle la oficina como la encontré porque cabe recordarle a los Ocañeros que la persona elegida no me quiso entregar la oficina, no me quiso hacer entrega de los utensilios de la misma, así mismo de información de la misma entidad, pero yo sí soy una persona respetuosa de la ley, lo haré como la ley lo manda. El juez ordenó o da una orden a través de una sentencia judicial y yo como estudiante de Derecho de la Universidad Francisco de Paula, a quien le agradezco a todos los profesores, soy respetuoso de las decisiones judiciales que se tomen y posteriormente entregaré el cargo de manera legal y en forma. El abogado finaliza satisfecho su paso por la personería, asegura que fue un trabajo mancomunado con la comunidad y que adelantó muchos procesos importantes a favor de la ciudadanía en este poco tiempo que estuvo al frente del cargo. Me sentí muy a gusto con las muestras de cariño de cada uno de los habitantes de Ocaña, de la ciudad de Ocaña, quienes acudieron a mi despacho, quienes acudieron a mi número de teléfono por esta situación de la pandemia, los atendí de la mejor manera, no me importaba la hora, el día en que me necesitaran. Agradecerle y enviarle un saludo afectuoso a cada uno de los presidentes de Junta que me expresaron desde sus comunidades el cariño que me tienen y aquí es el resultado, Mario y Ocañeros, de más de ocho años, de siete años de estar dentro de la personería municipal, pues las muestras de cariño por parte de la ciudadanía son muchas. El personero encargado está a la espera de que el Consejo Municipal le notifique la decisión para hacer entrega oficial del cargo público. Lo que hace es revocar esa decisión, es decir, decirle no, la decisión de los jueces primero no, revoque.